Un piñón, que no es cosa diaria, pero en el medio hay un diario. Contexto, esta estación de servicio ubicada en una esquina de Rafaela, Santa Fe. Un grupo de amigos charla tranquilamente adentro de la confitería. Mientras unos esperan los cortados, en la otra punta del salón, alguien se para, deja la gorra y emprende una caminata decidida. Agarra el diario con la izquierda y trompazo con la otra al medio de la cara. Vuelve por donde vino, imperturbable a leer noticias de ayer. Mientras, el agredido queda arrodillado en el piso. Desde el sector de compras, un joven avanza decidido y golpea al golpeador. Varias piñas. Y la tranquilidad de la confitería de la estación de servicio se convierte de pronto en un bar del Far West. Junto con el video, se viralizó este audio de uno de los integrantes de la mesa de amigos. El pato silvestre, creo que lo ubicas, con el diario ahí leyendo el clarín. Y claro, ¿qué hace el pato? Lee dos hojas y charla con alguno de la mesa. Después de la vuelta, lee dos hojas más y charla con otro. Entonces, se calentó que el otro no soltaba el diario, se levantó de allá atrás, vino a la mesa nuestra, saca el diario y con la otra mano le mete un giro, un manetazo con todas las ganas, como si fuera, no sé, un saque de voleí más o menos. Y uno de esos dos locos, de la bronca que le dio la situación, se le fue en contra a Gareto y le entró y metió unas piñas, pero tipo costal de arena. En tiempos de inmediatez y portales en el celular, este diario de papel en el centro del conflicto. La novedad es que ahora son protagonistas de esas noticias que leían. La novedad es que ahora son protagonistas de esas noticias que leían.